Si te pido un beso de verdad, no pensé que estás pensando De un tiempo intentando, no viento en tu timbre Deja ver que tu corazón vale, no te hace falta Deja ver que esa puerta, no te hace falta Deja ver que esa puerta, pero no te sabe Deja ver que no te vengo con tu amor, al ser de mal Deja ver que no te vengo a mi, si hay un premio a la vez Deja ver que tu corazón vale, que tu corazón vale Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito, un poquito Cuando tú me besas, con esa desresa Cuando te lo comience a contar mi cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito, un poquito Y es que se volví en segundo a mi cabeza Pero no me da un poquito, porque esa puerta Despacito Yo te voy a despacito Quiero que diga cosas al oído Para que me aprendas si no estás conmigo Despacito Pero no te ayudarte a los dos, despacito No me da un poquito, eres de tu laberinto No es un único cuerpo, todo el malo escrito